y estoy utilizando una plataforma nueva para salir live en facebook y en youtube entonces estamos ahí chequeando a ver si está funcionando o no si estoy en los dos sorpresa para youtube no porque no se le esperaban en youtube como están qué lindo que estén aquí bueno gracias a ver puedo también estoy viendo si puedo también hacerlo en los otros canales porque bueno estamos en un momento muy muy crucial muy importante para todos nosotros terminando el año bueno pero cada momento es crucial no esperen que me peiné a cada cada momento es crucial y por eso también elegía algo para leerles de 8 hoy con respecto a lo importante que es no tanto feliz año nuevo sino feliz aquí y ahora no que momento a momento estemos realmente presentes así que bueno qué bueno que es que están acá me imagino preparándose para algunos ya falta poco no para las 12 en españa ya deben estar preparando las uvas también el año pasado estuve allí con mi familia este estuve ahí con mejor miro para acá este estuve ahí con mi familia en málaga qué hermoso el otro día puse ahí un grill en instagram recordando qué hermoso es estar ahí para para las fiestas me imagino que este año es diferente para todos como todo pero qué bueno qué bueno que estén aquí bueno la idea es a ver déjenme ver este qué bueno qué bueno que están aquí miren puedo ver en los chats y todo tengo que voy a tener que practicar con esto y les aviso pero bueno esto me va a permitir también hacer otro tipo de vídeo poder compartir así como comparto en en mis clases este entonces voy a poder compartir también cosas vídeos y cosas aquí con ustedes también en en vivo pero bueno vamos mejorando no vamos preparándonos justamente para el 2021 que parece que va a ser un poquito de repetición del 2020 como siempre les digo no no si nos hubiesen dicho en en marzo bueno para las fiestas de este año prepárense que va a pasar nosotros hubiese dicho no como puede ser no no puede ser no pero esto también nos tiene que mostrar qué resilientes somos qué importante adaptarnos si hay algo que tengo que decirles que es que para los que les cuesta este año aprendimos no si empezamos a hacer un una revisión tuvimos el webinario de encuentra tu propósito por ejemplo y ahí incluimos en los perfiles disc y ahí aprendimos las diferentes formas no no que hay una por ahí mejor que otra pero que son que somos diferentes que atacamos los problemas no es cierto por ahí en una forma diferente y qué importante es reconocer nuestro estilo para poder también aceptar los estilos de los demás no una de las cosas que aprendimos es que hay estilos que les cuesta más adaptarse que les cuesta más todo lo que puede ser cambio no es cierto pero bueno Sandra que es experta en los perfiles nos explicaba que como ella tiene ese estilo ella tiene el verde muy alto muchas veces cuando pasan cosas así ella se repite estoy estoy segura en el cambio todo va a estar bien entonces qué es lo que nos ayuda a cada uno de nosotros el otro día alguien me preguntaba bueno mabel con eso que mandaste que repitamos estoy agradecido no tengo ninguna queja por por nada o algo parecido era o no tengo ninguna queja en absoluto dice y cuando hago juego monopono bueno la idea es soltar no esa es otra otra forma de soltar de entregar de volver al presente de reaccionar menos de no engancharnos tanto etcétera etcétera pero bueno como les digo estoy muy contenta que estén aquí vamos a empezar con el yo soy el yo por supuesto vamos a hacer la respiración tengo cosas que me mandaron para compartir con ustedes y también esto que les comento de de 8 a que es un concepto diferente no cierto de lo que pueden ser resoluciones para el nuevo año y cosas así yo digo si realmente nosotros hacíamos resoluciones antes o poníamos metas bueno ahora ya sabemos que tenemos que fluir lo más importante para mí de haber aprendido alguien me preguntó ayer no si le pusiera un título al 2020 no qué título le pondría y para mí fueron 21 fue fluir o a lo mejor 3 no ayer contesté uno solo que fue confiar y entregarnos no es una cuestión de que realmente entregarnos el soltar el soltar el fluir y realmente mi respuesta fue confiar fue un año que tuvimos que confiar o confiar no y y me preguntaron bueno ok cuál es el nombre que le pondrías al 2021 y yo dije ese sí dije mantenerse mantenernos mantenernos en esto gracias por todos los mensajes que me mandan de agradecimiento por cómo pudieron sobrellevar este año gracias a estos vivos y cosas así les digo una cosa fue mutuo porque también fue una ayuda muy grande para mí para para mantenerme ahí a pedaleando también con todo lo que pasaba y también teniéndome que adaptar a mucho sin embargo sí estoy agradecidísima al al universo a dios porque si tuvimos de alguna forma ciertos milagros como el poder hacer algunos eventos como hicimos en miami como hicimos en méxico y el viaje a chichen itza que fue bueno pronto lo van a poder compartir porque si pronto vamos a poder ofrecerles al virtual y ese fue un viaje totalmente mágico increíble como todos pero bueno tienen que vivir cada uno para saber los regalos y las bendiciones que nos trae cada uno ahora y está ya disponible el de machu pichu virtual si no lo tomaron se los recomiendo pues tienen que ver las cosas que que pasaron durante dicen que sacaron una foto en donde yo no aparecía este estaba el cuadradito ahí pero como si como en negro no que yo no estaba no salgo mucha gente veía los cuadros de acá de acá atrás quedaban vuelta inclusive bueno el de de la esquina estaba torcido y si en un momento me levanté porque no podía ver el cuadro torcido no y les juro que nadie lo tocó ni nada pero ahora se enderezó solo porque durante la clase a pesar que fui lo traté de enderezar no pude no cuando me volví a sentar vi que estaba otra vez torcido y ahora lo veo ayer cuando daban las clases también lo observé y ahora sí estaba estaba derecho pero bueno por supuesto los colores los colores que el violeta que que tantas cosas pero bueno en las meditaciones las experiencias de la gente realmente fue tuvimos momentos de mucha emoción tuvimos momentos de risa tuvimos momentos de baile si bailamos juntos virtualmente y bueno un poco de todo pero bueno también pudimos no cierto este año adaptarnos a viajes diferentes como por ejemplo ahí no puedo estar con esto todo torcido este como por ejemplo hacer un viaje virtual y tener experiencias a través de un viaje virtual o las cosas que me contaron que pasaban realmente en los seminarios que dimos virtuales son las clases que dimos virtuales entonces yo creo que el asunto de haber estado abierto el hecho de habernos podido adaptar a los cambios y todo eso eso es lo que nos trajo también tantos tantos regalos y yo creo que eso es lo que nos espera para el 2021 empezarlo con una mente abierta es fluir adaptarnos saber que las cosas cambiaron y que el hecho por ejemplo el otro día estaba escuchando algo que tenemos que crear nuestro propio santuario nuestra 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 casa tiene que ser nuestro propio santuario no sé háganlo decón en lo háganse su propio porque todavía vamos a pasar tiempo en casa y es importante que que de alguna forma sentamos que tenemos ese lugar seguro ese lugar que nos protege ese lugar que se puede hacer invisible ante muchas cosas que pueden pasar y justamente ayer hicimos en la clase mensual una meditación en donde vamos no a ese lugar este sagrado mentalmente a encontrarnos con nuestro nuestro joven nuestra parte joven no el joven de nosotros cuando éramos jóvenes y tener una posibilidad de obtener respuestas de sanación de muchas cosas no porque trabajamos en una lluvia de ideas de para y mucha de la gente pudo compartir con nosotros y recibió muchas ideas de cómo poder llevar adelante su proyecto o cómo mejorar a lo mejor un proyecto que ya lo tienen y es interesante porque nunca se sabe de dónde puede puede venir la respuesta entonces alguien que tenía unos productos y nosotros dándole ideas de qué podría hacer con los productos y de repente alguien dice que le hable a los productos y yo dije a claro que le habla a los productos y nos habíamos ido mucho por lo terrenal y nos habíamos olvidado del asunto de la práctica no y de cómo a como todo esto dejó bonopono nos ayuda también en la parte de negocios y de todo pero bueno hay una cosa que sí quiero antes de que empecemos así quiero decirles que hoy todavía pueden participar en la clase de ayer realmente se las recomiendo fueron más de tres horas como les digo mucha gente pudo compartir sus proyectos muchas cosas salieron mucha gente agradecidísima después porque mismo yo veía en el chat y todo de la clase como decían que buena idea hoy hoy eso me sirve a mí me en lo mío no es cierto como empezamos no solamente a recibir ese tipo de ideas sino que empezamos a recibir inspiración cambiamos nuestra percepción si se anotan todavía hoy para la membresía ok a lo que pasa es que van a recibir esa clase y van a recibir también la de enero o sea por 25 dólares van a tener todos los recursos de la membresía por todo el mes pero también van a tener dos clases no porque como como se anotan hoy 31 seguramente la clase de enero va a ser antes del 31 o más tarde del 31 y se agarran dos clases por una ok así que realmente se los recomiendo tres horas y pico que lo pueden tener ahora este fin de semana para ver para escuchar y todo eso ok y con los descuentos que tienen igual para los miembros se pagan los 25 dólares y más más de eso también a lo mejor estaban esperando para comprar algo hablando de descuentos hoy terminan los del 30 por ciento ok así que bueno a no no pierdan oportunidades porque así como pasan bueno algunas vuelven pero a lo mejor algunas no que bueno ahora sí vamos a empezar bueno otra vez gracias 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 por estar aquí ya hay que seguir limpiando aro de oro por supuesto recibimos formas este año gracias también por recordar me recibimos diferentes formas no cierto de protegernos de limpiar con todo esto aro de oro beso a la divinidad me cierro al vacío y por supuesto nos recordó saint germain mucho sobre la usarlo de la flor de feliz este entonces bueno tenemos formas tenemos formas de protegernos tenemos formas de chicos esto me o se ve todo no se ve nada porque bueno no quiere suelta y confío que me distrae me distrae bueno escucha yo soy el yo yo vengo del vacío a la luz yo soy el aliento que nutre la vida yo soy ese vacío ese silencio más allá de la conciencia el yo lo perfecto lo absoluto yo dibujo mi arco iris a través de las aguas la transformación de mente en materia yo soy la inhalación y exhalación la brisa transparente e invisible el átomo indefinible de la creación yo soy el yo bueno otra de las cosas que me gustaría hacer con ustedes para cerrar este año es el de cortar acuerdos kármicos cosas que no sabíamos les digo lo que escuché el otro día que me totalmente me choqueó a ustedes saben yo yo sigo aprendiendo y hay veces que uno dice bueno estoy consciente no hay cosas y definitivamente yo siempre si hay algo que pido es más conexión si es algo que pido es poder recibir más bueno en fin ese tipo de cosas si pido pero hay veces como siempre les digo no sea hace años atrás por ahí yo pensaba que sabía no y ahora mirando para atrás no y luego es como que todo el tiempo estamos aprendiendo todo el tiempo estamos despertando de alguna forma dándonos cuenta que es lo más importante y les cuento algo que a mí realmente me choqueó y es que dicen que si por ejemplo uno vota por alguien no en nuestros países es como que nosotros le estamos dando el permiso no como tenemos libre elección cuando uno vota por alguien le está dando su permiso de control o de lo que sea a esa persona entonces que de alguna forma el universo no puede ayudar porque nosotros se lo dimos a otro el control o el permiso para mí fue yo que antes desde ese momento que estoy tratando de cortar con ese acuerdo que estoy limpiando se dan cuenta que dormidos realmente todavía seguimos no y cuánto nos falta todavía para aprender y practicar entonces dice no 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 lo siento yo no sabía no sabía no 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 yo quiero hacerlo como dios quieren no como el presidente quiere ok entonces es importante darnos cuenta de esas cosas informarnos no cierto pero bueno por supuesto como dije vamos a voy a compartirles esto de de 8 y el año nuevo se acercaba y todo el mundo estaba ocupado haciendo arreglos sobre cómo recibirlo y hacer resoluciones para este año nuevo un discípulo que estaba totalmente confundido incapaz de llegar a ninguna conclusión le pregunto a 8 si uno hiciera sólo una resolución de año nuevo que sugerirías y 8 respondió esto y sólo esto puede ser la resolución de año nuevo decido nunca hacer ninguna resolución porque todas las resoluciones son restricciones para el futuro ups todas las resoluciones son prisiones hoy decidiste para mañana has destruido el mañana permite que el mañana tenga su propio ser que venga a su manera que traiga sus propios regalos resolución significa que tú sólo permitirás esto y no permitirás eso resolución significa que te gustaría que el sol se levantara en el oeste y no en el este si se eleva en el este no abrirás las ventanas mantendrás las ventanas abiertas sólo hacia el oeste qué es una resolución una resolución una resolución es lucha una resolución es ego una resolución dice no puedo vivir espontáneamente y si no puedes volver espontáneamente no vives en absoluto sólo finges así que permítete hacer sólo una resolución nunca haré ninguna resolución suelta todas las resoluciones que la vida sea natural y espontánea la única regla de oro es que no hay reglas de oro según hoyo un hombre que medita vive momento a momento aquí y ahora y este momento es todo lo que hay de este momento surge el siguiente momento este momento contiene la eternidad así que no hay necesidad de desear feliz año nuevo simplemente de feliz aquí y ahora bueno creo que eso fue algo muy importante que aprendimos este año al vivir el momento al vivir el presente no es cierto es algo que justamente juego con opono nos ayuda no es cierto a estar justamente más presente saber que lo único que tenemos es este presente y poder estar siempre conectados siempre con más conscientes alineados en nuestro centro porque también esa es la forma que podemos saber a que estamos protegidos que estamos seguros y que no tenemos nada que preocuparnos una de las cosas se acuerda que siempre les digo con respecto como aprendí de juego con opono a no expectativas y eso me liberó totalmente también me estaba acordando de otra cosa que me pasó tomando los seminarios con el doctor hija lea cala que una de las tantas veces que estaba sentada y dije wow no me tengo que preocupar por todas las cosas que yo me preocupaba no una vez mi hijo mayor me había dicho y si sabes cuál es tu problema que te preocupas por todo dije wow no me tengo que preocupar de todo lo que me preocupaba solamente ahora tengo que preocuparme si estoy limpiando que si estoy soltando si estoy dando permiso a la divinidad no hay nada que me tengo que preocupar ahora lo otro que hablamos mucho este año fue de los miedos y eso es como nuestro talón de aquiles realmente nosotros debemos despertar darnos cuenta que estamos totalmente programados y usados y abusados y de eso es lo que nos estamos liberando entonces lo que ustedes tienen que pensar que no es tanto lo que tenemos enfrente nuestro que siempre les digo todos son memoria nunca es lo que nosotros pensamos pero ustedes tienen que pensar que nosotros estamos luchando por la liberación de la humanidad no de lo que está pasando ahora o de lo que pasó este año son es mucho el tiempo que hemos estado de alguna forma esclavizados y estamos liberando a la humanidad como les dije la otra vez como diría un amigo mío en argentina no es moco de pavo lo que nosotros estamos haciendo en serio es trabajo muy 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 importante y no lo vean como que estamos solamente lidiando con esto que tenemos enfrente y con lo que pasó y con no esto es muy grande muy muy grande entonces no podemos pensar que lo vamos a hacer de la noche a la mañana pero si estamos en nuestro centro si no si nos mantenemos y no nos enganchamos con los miedos les pido por favor cualquier cosa que miren que escuchen o algo y les den miedo tienen que apagar no pueden no pueden dice no ok se tienen que salir del matrix de la matrix ok véanse la película ahora que tenemos unos días véanse la película de matrix véanse la película de avatar escuchen eso es lo que estamos viviendo nosotros nosotros somos parte de esa matrix y nosotros también podemos salirnos de ella podemos decidir justamente por ese por esa libre elección y otra vez a quien a quien vamos a votar votemos por dios que nos dirija dios por favor ok entonces es tenemos darnos cuenta de esas cosas es muy muy importante entonces hay que tenemos que trabajar mucho en la paciencia tenemos que trabajar mucho en el no reaccionar en el no enojarnos dentro dentro de todo por todas las cosas que por ahí empiezan a salir un poquito a la luz porque si no no estamos no vamos a no estamos haciendo lo que tenemos que hacer lo que vinimos a hacer entonces no se enganchen ustedes simplemente suelten a ustedes simplemente sepan que están realmente protegidos y que no hay nada que tienen que que preocuparse ok no importa lo que pase observamos y no nos enganchamos no reaccionamos soltamos ok soltamos soltamos se lo entregamos a dios nos agarramos de la mano de dios tienen muchas formas no es cierto de hacer esto ahora cuando celebras toda la existencia a toda la existencia participa toda la ex perdón cuando celebras toda la existencia participa contigo me celebro a mí mismo y espero que pronto llegue el día en que tú te celebres a ti y cuántos miles y miles de personas alrededor de la tierra estén celebrando cantando bailando extasiados borrachos con lo divino no hay posibilidad de suicidio global con tal festividad y con tanta risa con tanta cordura y salud tanta naturalidad espontaneidad yo agregaría tanta paz paz interior ya que no depende de nada de afuera cómo puede haber una guerra ahora hoy yo dice algo que ojalá sea así dice la tercera guerra mundial no va a suceder lo predigo no va a suceder por ti por nuestra gente alrededor de la tierra porque son la única esperanza sólo sólo millones de budas son capaces de crear el ambiente para la paz para el amor para la compasión para la celebración y nosotros somos como de alguna forma esas semillas estelares como nos llaman a esas esos budas como como lo dice él son millones de budas si somos muchos los que estamos despiertos somos muchos los que realmente abogamos por la luz por el plan divino por muchas cosas entonces tenemos que seguir confiando tenemos que seguir confiando todavía falta pero vamos lo vamos a hacer lo que y esa es la si es con algo que quieren entrar al 2021 es con esa confianza con esa seguridad en su corazón de que podemos hacer los que cada uno de nosotros somos realmente muy muy importantes y por cada uno de nosotros es que todo esto realmente es posible ok bueno vamos a algunos e-mails que quería compartir con ustedes que recibí ok bueno primero voy a ver porque creo que tenía otro de victoria de argentina creo que lo compartió inclusive en el viaje a machu picchu victoria donde estás acá ok esta era lo más lo había mandado bueno dice esto era activación 12 12 dice pide asistencia creo que no se los había leído creo pide asistencia a tus guías pide que bajen a tu consciente todos los códigos implantados desde tu despertar están en ti para activarse y hacer la diferencia lo que pactó tu alma suelta tus amarras y déjate llevar por esa brisa que te indica el camino correcto el camino de regreso a casa todo el recorrido fue para llegar a este punto deja el pasado el miedo las limitaciones esta era de acuario pide activar desde tu libertad desde tu ser más genuino ya eres semilla estelar activa sincronicidad para desarrollarte en red a que todo sea espiralado de amor y unión el trabajo que tu alma vino a desarrollar en este a desarrollar en este ahora que nada ni nadie quite tu paz que nada ni nadie quite tu centro en lugar de tu misión activa conscientemente los códigos que hoy florecen en ti siendo tu mejor versión siendo estrella en la tierra entonces es abrirnos es abrirnos a ciertas activaciones y lo interesante es que victoria me comenta me manda hoy y me comenta se los voy a decir porque hay palabras que no quiero repetir porque no quiero tampoco traerlo acá pero hay algo muy importante que me comenta es que muchos de los síntomas que tenemos por cierto virus y cosas así resulta de que son parte de una de un ajuste que teníamos que pasar para las nuevas frecuencias porque realmente hay nuevas frecuencias no todo el mundo no va a poder sobrellevar sí o sea es como que llegó el momento en que ya no se pueden esconder lo que entonces tiene todo el mundo va a tener que tomar una decisión sí por qué camino va a tomar entonces es importante entonces es muy muy importante también es importante respetar las decisiones de los demás ok no podemos convencer a nadie pero ustedes tienen una misión tienen algo importante y no pueden quedarse atrás por los otros ok pero tienen posibilidades de que si ustedes lo hacen que los otros a lo mejor a último momento decidan seguir ok que elijan este camino que ustedes eligieron entonces no pueden no pueden ni siquiera ponerlos en la cajita hay no no puede no quiere no va a poder hay que voy a hacer no no voy ahí yo sigo haciendo sigo adelante sigo haciendo mi trabajo aunque entonces dice que muchas la mayoría de las personas que están despertando tienen síntomas compatibles ok por ahí nosotros al sentir algo lo relacionamos con con esto pero a lo mejor tiene tiene otro contexto una de las cosas que me pasaron a mí que les digo yo hay algo que realmente no tolero que tengo tolerancia una alta tolerancia al dolor pero algo que no me gusta son los dolores de cabeza entonces yo cuando ya siento que por ahí me va a venir un dolor de cabeza inmediatamente yo me tomo me tomo una pastilla para el dolor de cabeza se acuerdan en en maushasta aprendí me enseñaron que muchas veces es son nuevas energías nuevas frecuencias que quieren entrar no y se acuerdan como ashley me decía ábrete no ábrete déjalas entrar bueno desde ese momento yo estoy practicando eso por suerte no es que los tengo demasiado pero me ha tocado también de despertar me creo que les conté en guadalajara me desperté con un dolor me pasa a veces durante la noche y después a la mañana estoy bien pero en guadalajara me despierto ya cerca del horario que me tengo que levantar que tengo actividades y digo y dije me ayudan con este dolor de cabeza este y en menos de cinco minutos se había ido entonces otra vez tiene que ver también con fluir con entregarme ok con rendirme de alguna forma en vez de estar de estar luchando con todo esto sí ok entonces acuérdense también respiramos en esos momentos difíciles para evitar la reacción simplemente respiramos nos rendimos de alguna forma yo aprendí también esto para mí me ayuda a acordarme de rindo ok y sobre todo respirando no tomando una respiración profunda ok esto hace que se asusten si tienen un síntoma corren porque ahí lo tengo y se concentran en la enfermedad y se resistan a la ascensión que es lo que les decía recién ábranse a las nuevas frecuencias reciban las están cuidados están protegidos al resonar en los viejos patrones las frecuencias que querían ingresar para modificar la cadena de adn desisten se dan cuenta nos perdemos oportunidades es necesario que sepan hasta qué punto la oscuridad bueno esa no era lo que no quería decir hizo su juego para sucio proporcionando propiciando acciones como estas igualmente ahora hacemos lo de cortar los acuerdos más la batalla la tienda la tenemos ganada más la batalla ellos nos la tienen ganada la luz es información es frecuencia de la más alta calidad a gaia ascenderá con todos los que eligen vivir en paz amor y armonía gracias victoria cuenta que me dice cuenta conmigo gracias ok silvia de córdoba argentina es la no lo leí todo así que lo voy a ir leyendo con ustedes pero leí cosas que me interesaron como andamos con el horario pues después tengo el inglés aunque buen día mi querida maestra acá soy desperté a las 4 de la madrugada en nuestro país argentina y para relajarme hago lo de siempre escucho diferentes clases mensuales tuyas fíjate que la primera que recibí fue la regla de las buenas vibraciones en agosto del 2017 y de allí en adelante voy escuchando de acuerdo a lo que yo necesito o sienta que vibra mejor en mí en este momento y hoy me dije bueno silvia escucha el misterio de tu energía interior de octubre 2018 después para para ese después parece ese y me dije no hoy es el último día del año mejor mejor conéctate a la tierra conéctate con tu niño interior noviembre en 2018 de pronto no sé qué pasó se me va todo regreso a la sección de miembros y me doy cuenta que ya había subido en la última la del 29 de diciembre del 2020 mi catch qué clase majestuosa fue la última del pastel 2020 es que yo estoy convencida que tu trabajo este año clases mensuales mensajes semanales los lives fueron claves para evitar una catástrofe yo sólo agradecida agradecía agradecida porque sin voz no sé qué hubiera ocurrido en este mundo sé que muchas personas trabajaron por este planeta durante este año pero nada se compara a tu insistencia y perseverancia por limpiar y protegernos aunque como hace mucho que no te escribo cuéntate que mi madre está fracasando con total éxito en su afán por menospreciar mi nuevo y asumido estado espiritual lo que explicaste en el último live acerca de jesús es tan cierto y saben una cosa tengo una una información de jesús impresionante pronto la voy a compartir con ustedes que están están muy muy interesantes pero creo que no es para hoy ok no sé cómo haré para que lo escuche y sepa que nada tiene que ver que seas hebrea pues mencionas a jesús y sus enseñanzas desde el contexto espiritual aunque fíjate que ahora que lo escribo ni sé ni sé si tengo ganas de que lo sepa ya solté los conceptos que pueden tener sobre mí los otros y esto es sólo a tus enseñanzas y pollo bueno pero este si tomo conciencia porque alguien me escribió a mi hijo mabel tienes idea de la cantidad de gente que que has ayudado este año solamente no se va a poder pasar y muchos de ustedes me lo dicen y se los agradezco ok ok también me alegra muchísimo que tengas a wendy dentro de los colaboradores más cercanos pues ella es un especial es un ser especial tan bondadosa medida y agradable aquí yo puedo confirmar que venimos de otras vidas pero seguramente antes en alguna de esas vidas fui muy cercana a wendy por la quiero con el alma o sea que mucho mucho bueno me imagino que wendy si no está escuchando ahora lo va a escuchar después lo va a ver y se va a poner a llorar también vos y ellas son dos seres de mucha luz con una pequeña diferencia la tuya es mucho más sabia y escandi no sé y en candila no sé no sé yo les muestro si ustedes pueden observar y apreciar es porque lo tienen adentro si no no lo podrían ver y no lo podrían apreciar eso tienen que saber que todos somos espejo ok ahora estoy más que antes agarrada de la mano de dios y entregada a él sabiendo que ocurrirá la mejor y perfecto para mí luego te contaré yo sin miedos confiando confiando que dios te bendiga ok gracias silvia sí porque su mamá le dijo no solamente ya no sigues la religión sino que te fuiste con esa judía entonces siempre hacemos bromas con eso y además éste este además siempre le mando saludos a su mamá alguien me escribe a beatriz gracias mabel mil gracias en realidad elegí agradecer mientras estaba en la cena de noche buena en espera de la navidad solemos juntarnos toda la familia por el lado paterno en esta especial época del año sin embargo por todo lo de la pandemia en esta ocasión cada familia festejó en su casa en casa estaban mis papás una hermana sus tres niñas y su esposo que viven en casa de mis papás y yo que llevé la cena había leído tu email en donde comentas de dar gracias y no quejarse de nada así que durante la noche lo único que hice fue agradecer mentalmente no sé cómo explicarlo pero ha sido una de las veladas más maravillosas inclusive de mis a una de mis sobrinas de cinco años de edad dijo extrañé mucho a mis primos pero esta ha sido la mejor navidad que he tenido y se los leo también para bueno en donde silvia nos ayuda con el asunto de las críticas de otros ok ustedes tienen que decidir qué es lo que realmente los hace felices y confirmar lo que les dije antes de la clase de ayer ok realmente fue fue una clase muy muy especial además es un preludio para lo que sí voy a ofrecer en enero que es el asunto de trabajar en en los proyectos y hacer lluvia de ideas y ayudarnos no a lo que en inglés se llama brainstorming mastermind clases y cosas así ok a ver este beatriz que me escribe una persona de capilla del monte tengo la necesidad de compartir con ustedes algo increíble que me acaba de suceder mientras veía el vídeo gracias por todo de ayer hace 10 meses falleció de forma repentina mi esposo lleno de vitalidad y proyectos él me acompañó a las dos veces que fui a tu seminario en buenos aires a siempre unidos en todo hoy estaba muy triste empecé a ver tu último vivo y una abejita ingresó por una pequeña rendija de la ventana a mi habitación a mi esposo horacio le fascinaba abrí la ventana de par en par para que pudiera salir seguía revoloteando sobre nuestra cama mientras yo escuchaba tu mensaje gracias por todo no hay ninguna queja tres veces saqué a la abejita y volví a entrar por la pequeña rendija sentí que era mi esposo que se manifestaba para que yo haga real tu mensaje agradecer a todo lo que aún tengo y no quejarme al terminar el vídeo finalmente se fue la abejita como si supiera que yo había comprendido muy bien el mensaje sorry mejor no sigo leyendo vamos a respirar ok bueno se acuerdan todavía cómo respirar de tantos sábados y tantas tantas clases ok acuérdense respiración ja si lo podemos hacer mentalmente simplemente respiración ja y no 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 tiene nada que ver bueno si no se me va a ver todo entonces me tapo todo este a qué iba a decir que si lo pueden hacer mentalmente no tienen que hacer ningún ruido que alguna dice ya no ok justamente sin ruido inhalamos y exhalamos por la nariz podemos decir podemos repetir respiración ja respiración ja este acuérdense lo que nos acaban de contar de una reunión de navidad acuérdense simplemente ustedes repitan respiren diga gracias por todo hagan listas mentales por las cosas que puedo estar agradecido traten de estar lo más presente posible traten de no engancharse dentro de las posibilidades ok bueno entonces la respiración ja acuérdense no pensamos si no es que tengo que pensar en el problema no es que tengo que no es que tengo que pensar en el problema no es que tengo que decir o repetir nada simplemente justamente lo como no bueno es no mente para poder estar en el centro para poder estar ser uno con la divinidad entonces qué hacemos ponemos estos tres dedos juntos la espalda derecha los pies en el piso si vamos a inhalar como dije y exhalar por la nariz vamos a contar únicamente mientras respiramos y va a haber dos pausas entre la inhalación y exhalación entonces inhalo 1 2 3 4 5 6 7 luego mantengo la respiración 1 2 3 4 5 6 7 luego exhalo 1 2 3 4 5 6 7 y luego mantengo 1 2 3 4 5 6 7 esa es una vez hacemos eso siete veces ok los dedos estos tres juntos sí pero los voy a entrelazar para formar el infinito los voy a poner sobre la pierna me voy a relajar aunque entonces acuérdense vamos a cerrar los ojos acuérdense inhalo 1 2 3 4 5 6 7 mantengo la respiración 1 2 3 4 5 6 7 exhalo por la nariz 1 2 3 4 5 6 7 mantengo a la respiración 1 2 3 4 5 6 7 esa es una vez hacemos eso siete veces y cuando termina abren los ojos gracias y cuando termina abren los ojos 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 y cuando termina ab Gracias. Ok. Por las dudas aclaro, porque ustedes a veces piensan, no estoy llorando ni por miedo ni nada, solo de agradecimiento, de emoción, de gracias a Dios por permitirme hacer esto. Y bueno, si ayudé, este año me alegro mucho. Como les digo, nos ayudamos todos, realmente. Es mutuo. Ustedes me ayudan a mí también a seguir adelante, estando ahí en mi vida. Me dan oportunidades para limpiar, que es para lo que vine, en fin. Bueno, ahora lo que quiero es que simplemente se relajen. Vamos a cortar con muchas cosas que no están a nivel consciente y que realmente no queremos más, no las queremos más en nuestra vida. Ok. Bueno. Ready? Gracias al cambio del ciclo. A propósito, lo que yo les voy a leer está en el paquete de 10 meditaciones, que muchos de ustedes ya lo tienen, pero no sé si ya los escucharon todas las meditaciones, pero está también esta declaración, ¿no es cierto?, para cortar. Este, entonces también pueden escucharla aquí, por supuesto, porque esto queda grabado, pero también pueden ustedes solos hacerlo a través de, cuando la encuentran ahí en el paquete, inclusive, no estoy segura, creo que el audio lo pueden descargar y lo tienen ahí también en el teléfono y por ahí se lo ponen mientras están ahí ocupados, haciendo. Gracias al cambio de ciclo y haciendo uso de nuestro libre albedrío, nos declaramos como seres humanos multidimensionales, libres y soberanos, siendo representantes de nosotros mismos en esta vida, en las anteriores y en las venideras, cualquier contrato, pacto, tratado, acuerdo, convenio, estipulación o ley que haya sido o será firmada sin nuestro consentimiento, queda revocada en el acto. Así como una invalidez inmediato, así como una invalidez inmediata de sus términos y condiciones debido a los seres conscientes que somos. No delegamos nuestro poder, nuestro libre albedrío es un derecho sagrado y sellado por las leyes del universo manifestado y nos oponemos rotundamente y firmemente a todo acto que afecte, vulnere, viole, secuestre o retenga este derecho sagrado. Nosotros como hijos de la luz, del agua, de las rocas, del cielo y de la tierra, así como la luz y la oscuridad primordial, reclamamos y proclamamos vivir en paz y en armonía en este sagrado mundo, en este mundo que es nuestra amada madre tierra, por ser hijos y verdaderos guardianes de guardianes, reclamamos vivir en armonía con todo ser viviente de la tierra, en sus cielos y mares, terrenos e intraterrenos. Reclamamos vivir en paz con todo lo que existe. Nosotros reclamamos y proclamamos ante el espíritu de la creación presente y latente nuestro libre albedrío y de esta manera irradiarlo hacia todos los seres conscientes y verdaderos, libres y justos, consigo mismo y con sus hermanos iguales en corazón y esencia. Nosotros reclamamos y proclamamos que nuestro tiempo ha llegado para acceder absolutamente a toda la información clasificada como alto secreto cósmico, cuantiosos bienes en divisas, oro, plata y títulos. Nosotros reclamamos y proclamamos disponer en nuestras manos el manejo de la legítima información sobre alimentación y educación que se nos brinde acceso pleno a los verdaderos manuscritos que dejaron nuestros padres, terminando con esa farsa y manipulación de todas las relaciones que existen para las que siempre fueron un único falso saber y sentir. Nosotros reclamamos y proclamamos conectarnos con nuestros hermanos mayores, donde cada pueblo tendrá sus nuevos representantes, nacidos y criados por sus padres desde el amor, para así formar seres nuevos que nunca buscarán la guerra, sino la hermandad de los pueblos. Nosotros reclamamos y proclamamos como seres libres la absoluta difusión y nuestro acceso a toda la tecnología oculta que está muy por delante de todo lo que se ve y se conoce hasta el día de hoy. Nosotros reclamamos y proclamamos la liberación total y absoluta de la tecnología médica, que nos transformará en seres libres de toda enfermedad, viviendo durante siglos en un estado de excelencia, porque en nuestra madre tierra hay lugar para todos sus hijos interestelares, existiendo formas muy delicadas y evolucionadas de autocontrolar la población de una nación estelar de la cual formamos parte. Nosotros reclamamos y proclamamos el levantamiento del velo del olvido para ejercer nuestro derecho y nuestra libertad a través de la infinidad de mentes interconectadas, generando desde la individualidad y la singularidad que todos nosotros somos, una intención inicial y propósito compartido. Nosotros reclamamos y proclamamos nuestra liberación de lazos y cadena, ansia, dolor y miedo que nos sujetan hasta hoy en una lección y realidad ya aprendida, abarcada y superada ampliamente para así considerar y manifestar con nosotros, en nosotros, como seres vivientes de la humanidad en la superficie de la madre tierra, la quinta dimensión y la densidad de libertad y mucho más allá. Nosotros reclamamos y proclamamos el contacto con infinidad de civilizaciones estelares que habitan los mundos y moradas que la fuente creadora ha puesto en este universo. Esta declaración debe ser considerada y aceptada ante cualquier instancia, terrestre, extraterrestre, interdimensional, en cualquier momento, en cualquier situación, tiempo y espacio. Dejamos clara y firmemente expuesta esta declaración que ningún supuesto gobernante de la madre tierra, sus supuestos dominadores o autoproclamados interlocutores, no nos representan bajo ninguna circunstancia, ni ahora ni nunca, imponemos nuestro derecho a nuestro libre albedrío como firma indeleble, único y soberano en esta declaración. Entonces, quiero que seamos conscientes que hemos dado, como les comenté antes, lo que significa votar por alguien, ¿ok? ¿A quién vamos a darle el control? ¿Ok? Queremos venir más de inspiración, queremos que Dios nos guíe, y me parece que eso es muy, muy importante. Pero bueno, voy a seguir practicando con esta plataforma, a ver si me vuelvo un poco más youtuber, más profesional. Ok, los amo, gracias, gracias, cuídense mucho, feliz 2021, adiós, cuídense mucho, chao.